Este es el internet satelital de Elon Musk y SpaceX Starlink Pero, ¿qué es Starlink? Starlink es un internet de banda ancha de alta velocidad para lugares remotos y rurales en todo el mundo En México lo puedes adquirir por $8,300 pesos y una suscripción mensual de $1,100 al mes Te va a funcionar para transmitir, para hacer videollamadas, para jugar en línea Y además, una de las novedades es que lo puedes instalar tú mismo Todo funciona a través de una app que vamos a ver más adelante en este video Ahora sí, veamos más de Starlink Me encuentro en Tulum, Quintana Roo, Tulum, México porque lo vamos a instalar en un departamento que adquirí Lo quiero meter a Airbnb y quiero dar el mejor internet y creo que la mejor opción es esta de acá porque aquí no hay internet Obviamente, al ser el Airbnb de Nesudo, tiene que ser lo más tecnológico Por cierto, quédense hasta el final porque les voy a dar el giveaway de una noche y si me lo rentan directo, escríbanme por Instagram les voy a dar un gran precio Tecnología de punta Pásenle, por favor Vengan Perdón por el relajo, por todo este desorden Un pequeño tour En otro video se los enseño más a fondo Vamos a enfocarnos en el Starlink Así es que hagamos el unboxing y veamos cómo instalarlo Ahora, para poder instalarlo Tengo al técnico, el crack en toda la parte de ingeniería que es Alfie y nos va a estar explicando un poco de cómo funciona Ahora sí, llegó el momento de la verdad Hagamos el unboxing de el Starlink ¿Cómo funciona? Tú lo compras en la página web oficial Ya hay en México y en varias partes del mundo La antena te cuesta 8,300 pesos y vas a pagar una suscripción mensual de 1,100 pesos al mes Puedes cancelarlo cuando quieras o incluso lo puedes probar y si no te jala por alguna razón, lo devuelves Con Starlink, literalmente tienes internet en cualquier parte de México Lo único que necesitas es que la antena se conecte a los satélites y así vas a tener internet siempre No funciona si vas en el coche pero si tú te cambias de ciudad a otra ciudad rural te lo puedes llevar y ahí se va a conectar Donde no hay nada de internet con Starlink sí llega y es por eso que Tulum es el lugar perfecto para probarlo porque es raro encontrar fibra óptica, un buen internet Pero bueno, ahora sí, hagamos el unboxing Esto es lo que tú vas a encontrar cuando adquieras tu Starlink ¡Wow! ¡Qué emoción! Elon está haciendo las cosas bastante bien Revolucionó el mundo de las finanzas Revolucionó el mundo de los coches El mundo de energía eléctrica Ahora toca revolucionar el internet Vean esta antena, parece un iPad ¡No! No esperaba eso, estoy teniendo fallas técnicas Es una antena un poco pesada Pesa como unos 10 kilos, más o menos No está tan ligera Pero si tú lo... Es una antena un poco pesada Pero si tú la comparas con las antenas de internet satelital Nada que ver, esas llegan a pesar entre 20, 30 o más kilos Entonces esa es otra manera por la que Elon Musk está revolucionando ¿Cómo funciona? Tú pones esta antena en la parte más alta y donde mejor vista tengas Y con este cable que está bastante largo Se tiene que conectar a un modem Que es este de acá Está muy bonito O sea, se ve bastante cool Este va en la parte de adentro Y lo que voy a hacer es que este cable Lo vamos a correr desde arriba Que ahora les enseño Insisto, si me lo rentan directo Les hago un gran precio Y lo vamos a bajar por acá Hasta llegar al modem Así es que acompáñenme Miren, creo que encontré el lugar perfecto para ponerlo Ahí está Estamos en la parte de arriba del departamento Vean, tenemos un asador por acá Un jacuzzi Y Starlink Creo que el lugar perfecto puede ser O arriba de esa pérgola O incluso acá arriba Pero para hacer pruebas Lo podemos probar en la banca A ver Alfie, cuéntanos ¿Qué estás haciendo? Pues ahorita estoy conectando la antena con la base Y ya después vamos a conectar los cables De la antena y la base a router Para ya hacer la instalación Estamos haciendo pruebas Lo importante es que jale Una vez que ya jale Ahora sí lo ponemos en un lugar más escondido Y un lugar donde se conecte directo A los satélites sin ningún problema Miren, es novedoso en todos los aspectos Tienen una aplicación ¿Qué hace la aplicación? Pues en la aplicación tienes que configurar Tu Starlink y activarlo Pero también tiene un componente Donde con el Virtual Reality de tu iPhone Ya puede decirte Ah, así son los satélites Obviamente hay un techo ahorita Pero ahorita ya afuera Vamos a ver cómo funciona O sea, nos está diciendo Dónde están los satélites Y cuál es la mejor posición Para apuntarnos Y tener el mejor internet posible Y aquí dice Que es un lugar perfecto para el Starlink Que no hay ninguna frucción Y ahora vamos a ir A hacer la configuración de la aplicación Miren, luego vamos a hacer la instalación bien Pero para este video Y hacer las pruebas Vamos a aventar el cable por acá Y que Alfie lo agarre Ahora, ya que está el cable abajo Vamos a conectar el modem Entonces, se va a empezar a mover el satélite Quiero que vean cómo funciona esto En lo que se configura Yo me voy a bajar Miren, por el momento La instalación quedó así Es momentáneo para hacer las primeras pruebas Y lo que vamos a hacer por acá Es conectar el modem Acá está la antena ya conectada al modem Y este va directo a la pared Ahora, ¿qué procede Alfie? Ahorita estamos esperando que el Starlink agarre señal Está buscando satélites y actualizándose Y ahorita nos conectamos a su Wi-Fi Y nos conectamos a la aplicación Para ya terminar la instalación O sea, es súper rápido Así es Lo más difícil es encontrar un buen spot Que ya lo tenemos Así es Y ahora, ¿cómo le harías para que ese cable No esté obviamente así? Ya podemos una instalación por allá, ¿no? O crear algún hueco Sí, lo que yo haría sería Una pequeña perforación Así de que en una esquina O algo así O incluso por así de que Instalaciones temporales Se puede correr así de que Agarrar el barrancabes, escaleros O algo así Todo depende del uso Y pues qué tipo de modificación Puedes hacer al inmueble Venga, pues a darle Ok, ya quedó configurado Es súper fácil Y ahora en la aplicación de Starlink Vamos a seleccionar Qué satélite tenemos Nos conectamos al Wi-Fi de Starlink Que es este de acá Y vamos a configurarlo Starlink Listo, ya se está configurando No sé por qué me emocionan tanto Estas cosas Llegó el momento de la verdad Ya está configurado Y ahora que está buscando la señal Vamos arriba Vamos a ver el satélite Porque se está moviendo Buscando el mejor punto de acceso Sí, ya se movió ¿Ya? Sí Vean, el satélite ya está en posición Ya está funcionando Starlink Ahora, como dato curioso No viene con cable de Ethernet Entonces Es este de acá Lo puedes adquirir también directo En la página Tiene un costo de unos 900 pesos Pero si quieres tener Internet Más rápido Y sobre todo más estable Y consistente Pues bueno, con el Ethernet Va a jalar Pero el Wi-Fi está funcionando Bastante bien Ya estamos conectados acá Y vean lo que nos arroja Speedtest Tenemos una velocidad de bajada Ya superamos los 100 megas Lo cual es bastante bueno Porque aparte está muy estable Tiene un ping bastante decente Ahora alcanzamos los 119 megas Pero hace rato llegamos a alcanzar los 170 megas Tomen en cuenta que el satélite Se va a estar moviendo constantemente Para que cada vez las velocidades sean mejores Y se conecte al satélite ideal Allá arriba en el espacio Eso está bien loco Vean, termino en 239 megas Vamos a poner un video de Neshudo El que sea Y prácticamente no tarda en cargar Está funcionando perfectamente bien Y vean Si nos adelantamos en el video De volada lo carga Prácticamente no tenemos que esperar Ahora, ¿cuánto crees que soporte la red? ¿Cuántos dispositivos puede llegar a aguantar y soportar? Pues la router pues está limitado por Wi-Fi Entonces si no está en lo malo Yo diría unos 64 Pero con el dato de internet Lo puedes conectar a la red que tú quieras Por unos 200 megas fácilmente Unos 200 personas podrían estar usando su celular de forma normal Realmente es impresionante Tomen en cuenta de que antes de que llegara Starlink al mercado Tú tenías que contratar una empresa de internet satelital Y no te vendían De entrada a la antena No por menos de 40 a 30 mil pesos Y tu plan mensual No por menos de 4 o 5 mil pesos Entonces Elon Musk revolucionó Junto con SpaceX El mundo del internet Lo va a seguir haciendo Y seguramente cada vez será más accesible Algo que me vuelve loco Es que todo es a través del espacio De todos los satélites que tienen estas empresas en el espacio Y tú te estás conectando directamente a ellos Y lo más cañón Es que tu internet cada vez va a ser mejor Y más rápido Este es el nuevo Starlink Creo que va a cambiar Y revolucionar todo el mundo del internet Está impresionante Seguiré haciendo pruebas Igual estuve subiendo contenido a mis stories Así es que eso no me sigues Encuéntrame como Neshudo O Andrés Neshudo En todas las redes sociales ¿Qué te pareció este video? Lo único que te pides es que le des un like Si te gustó Que lo compartas con tus amigos Para que vean Que es Starlink El internet de Elon Musk Y si aún no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Yo soy Andrés Neshudo Nos vemos en mi siguiente video Recuerden que si me rentan directo Escríbanme Les hago un gran precio Estoy seguro Que les va a encantar Nos vemos en mi siguiente video Adiós 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 ¡Gracias!